Una fosca medianoche, cuando en tristes reflexiones sobre más de un raro infolio de olvidados crónicones se inclinaba soñoliento a la cabeza. De repente oí a mi puerta, oí llamar como si alguien suavemente se pusiese con cierta mano tímida a tocar. Es, me dije, una visita que ya mando está mi puerta. Eso es todo y nada más. Ah, bien claro lo recuerdo. Era el crudo mes del hielo, y su espectro cada braza moribunda enviaba al suelo. Cuán ansioso el nuevo día deseaba en la lectura procurando empanuellar. Tregua a la honda desventura de la muerte de Leonora, la radiante, la sin par, virgen pura a quien Leonora las crubes llaman hora ya sin nombre, nunca más. Y el crujiró triste, incierto de las rojas colgaduras. Me aterraba, me llenaba de fantásticas pauburas, de tal modo que el latido de mi pecho palpitante, procurando dominar. Es, sin duda, un visitante, repetía con distancia. Camialcoba quiere entrar, tardío visitante a las puertas de mi estancia. Eso es todo y nada más. Paso a paso, fuerza y brillos fue mi espíritu cobrando. Caballero, dije, oh dama, mil perdones os demando más. El caso es que dormía y con tanta gentileza me vinisteis a llamar, y con tal delicadeza y tan tímida constancia os pusisteis a tocar que no oí. Y las puertas abrí al punto de mi estancia, sombra solo y nada más. Mudo, trémulo en la sombra por mirar haciendo empeños que de allí, cual antes nadie lo soñó forjando sueños, más profundo era el silencio y la calma. La calma no acusaba ruido alguno, resonar. Solo un hombre se escuchaba que, en voz baja a aquella hora yo me puse a murmurar, y que el eco repetía como un soplo, Leonora, esto apenas. Nada más, a mi alcoba retornando, con alma en turbulencia. Pronto de llamar de nuevo, esta vez con más violencia. De seguro, dije, es algo que se posa en mi persiana, pues veamos de encontrar la razón abierta y llana de este caso raro y serio, y el enigma averiguar. Corazón, calma un instante y aclaremos el misterio. Es el viento y nada más. La ventana abrí, y con rítmico aleteo y garbo extraño entró un cuerpo majestuoso de la sacredad de antaño. Sin pararse ni un instante ni señales dar de susto con aspecto señorial, fue a posarse sobre un busto de minerva que ornamentaba de mi puerta el cabezal. Sobre el busto de palas la figura representa fue, y posose, y nada más. Trocó entonces el negro pájaro en sonrisas mi tristeza, con su grave, torva y seria decorosa gentileza, y le dije, aunque la cresta calva llevas de seguro no eres cuervo nocturnal, viejo, infausto, cuervo oscuro, vagabundo en la tiniebla. Dime, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál en el reino plutónico de la noche y de la niebla? Dijo el cuervo. Nunca más. Asombrado quedé oyendo sin hablar al ave chucho. Si bien su ardida respuesta no expresaba poco o mucho, pues preciso es convengamos en que nunca hubo criatura que lograse contemplar ave alguna en la mueldura de esa puerta encaramada. Ave o bruto reposar sobre efigie en la cornisa de su puerta, cincelada con tal nombre. Nunca más. Mas el cuervo fijo, inmóvil en la grave efigia que ella solo dijo esa palabra, cual si un alma fuese en ella vinculada. Ni una pluma sacudíe, ni un acento se le oía pronunciar. Dije entonces al momento. Ya otros antes se han marchado y la aurora al despuntar, él también se irá volando cual mis sueños han volado. Dijo el cuervo. Nunca más. Por respuesta tan abrupta como justa, sorprendido. No hay ya duda alguna, dije. Lo que dice es aprendido. Aprendido de algún amo desdichoso, a quien la suerte persiguiera sin cesar. Persiguiera hasta la muerte, hasta el punto de, en un, su duelo. Y el clamor de la esperanza con el triste ritornelo, de jamás y nunca más. Mas el cuervo provocando mi alba triste a las sonrisas. Mi sillón rodea hasta la frente al ave, al busto a la cornisa. Luego, hundiéndome en la seda. Fantasía y fantasía, dime entonces a juntar, por saber qué pretendía aquel pájaro minoso. De un paso inmemorial, aquel osco torbó infausto, cuervo lúgubre y odioso al grasnar. Nunca jamás. Quedé aquesto investigando frente al cuervo en onda calma, cuyos ojos encendidos me abrazaban pecho y alma. Esto y más. Sobre cojines reclinado con anhelo, me empeñaba a descifrar. Sobre el rojo terciopelo do imprimía viva huella y luminoso mi fanal. Terciopelo cuya púrpura hae, jamás volverá a ella a oprimir. Nunca más. Parecióme el aire entonces por incógnito innecesario. Que un querube columpiase de mi alcoba en el santuario perfumado. Miserable ser, me dije. Dios te ha oído y por medio angelical tregua. Tregua y el olvido del recuerdo de Eleonora. Te ha venido hoy a brindar. Bebe. Bebe senepente y así todo olvida ahora. Dijo el cuerpo nunca más. Eh profeta, oh duende, más profeta al fin ya seas, ave o diablo. La tormenta, ya te veas por los ábregos barrido a esta playa desolado, pero intrépido a ese hogar por los males devastados. Dime, dímete lo imploro. ¿Llegaré jamás a hallar algún bálsamo o consuelo para el mal que triste lloro? Dijo el cuervo. Nunca más. Oh profeta, por ese ancho combo velo de zafir que nos cobija, por el mismo Dios del cielo a quien ambos adoramos, dile a esta alma dolorida, presa infausta del pesar, si jamás en otra vida la doncella robadora a mi seno he de estrechar, el alma virgen a quien llaman los arcángeles Eleonora. Dijo el cuervo. Nunca más. Esa voz, su cuervo sea la señal de la partida, grité alzándome. Retorna, vuelve a tu hórrida guarida la plutónica ribera de la noche y de la bruma, de tu horrenda falsedad. En memoria ni una pluma dejes negra el busto deja, deja en paz mi soledad. Quita el pico de mi pecho, de mi umbral tu forma leja. Dijo el cuervo. Nunca más. Y aún el cuervo inmóvil fijo sigue fijo en la escultura, sobre el busto que ornamenta de mi puerta la moldura. Y tus ojos son los ojos de un demonio que, durmiendo, las visiones ve del mal. Y la luz sobre él cayendo, sobre el suelo arroja, trunca su ancha sombra funeral. Y mi alma de esa sombra que en el suelo flota, nunca se el será. Nunca más.